China y los judíos son los pueblos más antiguos del planeta. Lo que hoy conocemos como China era toda una serie de pequeños reinos que fueron conquistados uno tras otro por un rey que se llamaba Qin. Qin convirtió en imperio, dándole su nombre al nuevo imperio, China. Napoleón decía que China era un gigante dormido y que no se debería despertar. Ahora China se despertó y ya vemos dónde se encuentra. Eso no quiere decir que la China de nuestros días no sea algo que se deba imitar a 100%. Democracia, tolerancia y pluralidad son palabras casi desconocidas en ese país. En el pasado, China estuvo envuelta en un halo de misterio, quizás debido a la distancia a la que se encuentra. Y fue tema de inspiración para todo tipo de artistas, pintores, poetas, escritores, músicos. Hoy les quiero hablar de un gran escritor danés de mediados del siglo XIX, que se especializó en la literatura para niños. Su nombre era Hans Christian Andersen. Hoy no muchos recuerdan su nombre, pero sí recordamos sus hermosas historias. La sirenita, el soldadito de plomo, el patito feo, la reina de las nieves, la niña de los fósforos, la ropa nueva del emperador, son cuentos que Hans Christian Andersen escribió para el deleite de los pequeñines. Algunos de estos cuentos han sido recreados por cineastas que los han llevado a la pantalla grande. Muchos de estos cuentos tienen un final triste, pero siempre tienen un amor aleja para sus pequeños lectores. La crónica de hoy nos habla de uno de esos hermosos cuentos de este escritor, el ruiseñor y el emperador. En la época en que vivió Hans Christian Andersen, había una cantante de ópera sueca, Jenny Linda, que se veía algo opacada en los teatros del norte de Europa por los cantantes italianos, que quizás por mejor escuela, por mejor publicidad o por mal hinchismo, disfrutaban más de los aplausos del público. En este tema se inspiró nuestro escritor para su cuento, El ruiseñor y el emperador. En este cuento, el autor nos habla de la estrecha relación que se entabló entre un ruiseñor de hermoso canto y el emperador de China. La relación era intensa y el ruiseñor cada día le regalaba un hermoso y nuevo canto a su amigo el emperador. Así fue hasta que el emperador de Japón le envió un regalo a su homónimo chino, un ruiseñor mecánico, todo en oro y piedras preciosas que imitaba el canto del ruiseñor, pero siempre el mismo canto. El director de música de la corte decidió que el canto del ruiseñor mecánico era más hermoso que el del amigo del emperador, y a partir de ese momento, el ruiseñor de los bosques fue relegado y olvidado. Así pasó el tiempo hasta que un buen día de las entrañas del pájaro mecánico saltó toda la maquinaria y más nunca volvió a cantar. El emperador, en su vejez y tristeza, languidecía al punto que pensaron que pronto podía morir. Cuando lo más recóndito del bosque, el ruiseñor supo del estado de salud de su amigo, volando velozmente vino a su ventana para regalarle, como antes, un hermoso trino, el más hermoso de todos. Así fue que el emperador recuperó su salud y su alegría de vivir, y juntos, durante muchos años más, continuaron su hermosa amistad. La moraleja de este hermoso cuento es que la amistad es como una planta. Hay que cultivarla, hay que regarla a diario, hay que atenderla, hay que conversarle. Si se abandona la amistad de un viejo amigo, por uno nuevo, como una planta, por frondosa y sólida que sea, puede morir. La amistad es uno de los bienes más preciados que tiene el hombre. Cultivémosla. Digámosles a aquellos que son importantes para nosotros, a los que queremos, que tienen un lugar especial en nuestro corazón. Le dedico este programa a todos mis amigos, a los que quiero y tengo presentes. Y es así que termino mi emisión del día de hoy. Como siempre les pido que por favor se le indiquen y se le enseñen a los otros amigos que puedan tener, quizás ellos también están interesados por seguir mi programa y así usted me ayuda a que pueda continuar en el futuro. Me despido, como siempre, con un afectuoso... ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!